DJ Marlon DJ Marlon Saludos, no quiero a mí ni una Como la gobernadora 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 Santa María que salud Por aquí paseando Yo me hallo bien y tú, te andabas procurando Hace noche estoy vagando, estoy como el peregrino Sin hallar el picadino, mujer que por tu cultura Siga los metros de altura, porque es que tienes mi conductivo Yo lo pate, yo lo pate Yo lo pate, yo lo pate 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 Música 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 DJ Marlon Música Música Música